Una vez vistos, vamos a ir probando uno a uno, poco a poco, para que vayáis viéndolo. Vamos a hacer una prueba muy rapidita. Bueno, vamos a darle una vueltecita y luego vemos qué se le puede hacer. ¡Va bien, eh! ¡Va! ¡Va bastante chulo! ¡Hostia, qué guapo, tío! Parece que va en un avión, eh. Parece que va en un... en un avión de esos antiguos, en un avión de la segunda que era en un caza de esos. Un caza con volante. Bueno, tiene una pista chulísima, eh. Es una pasada, es una pasada. La verdad es que tiene aspecto de ser la parte de la parte de un avión puesto en... no sé, la cabina de un avión puesta en un coche. Está, francamente, chulo. Bueno, este nos viene con nivel... S1 899, pues... Está chulísimo. No sé, no parece que corra mucho para ser un S1. Un poquito delicado. Bueno, vamos a tener que echarle... vamos a tener que echarle un ojo a ver lo que se le puede... Lo que se le puede hacer. Bueno, vamos a ver la maestría que tiene, a ver si nos da algo interesante. Pues mira, sí, nos da... Sube hasta 6... Eh... y nos da un dinerito. Nos da 30.000. Vale. Pues para un coche... Bueno, gratis. Gratis, entre comillas, ¿no? No nos ha costado créditos del juego, pero si nos ha costado dinero de verdad. Así que... Bueno, pues 30.000, pues 30.000. Dos ruletitas. Mejor la personalizada. Vamos a ver qué nos deja hacerle. Así, en plan rapidito. Tenemos tracción trasera. Le podemos... Oh, como sube... Como sube de... Bueno, pierde un poquito de velocidad, que la vamos a recuperar seguro. Y vamos a tener muchísimo mejor coche, ¿eh? Muchísimo mejor coche. Motorcito. No merece la pena, ¿no? No merece la pena. Es que viene... Viene tuneado el coche. Viene tuneadito. Viene preparadito, ¿eh? Viene preparadito. Bueno, le podemos meter un rulón. Le podemos meter un rulón de tres pares de narices, ¿eh? Buah. 315. Y lleva 245. Macho, es brutal. Y la trasera, pues igual. Lleva 275. La virgen, chanta. Y le podemos meter 335. Pedazos de... Neumático. Bueno, no viene... No viene... No viene tuneado. Pero viene altito de nivel. Más 20. El turbo escape, ¿eh? Es brutal. Con el turbo, fijaos que le subimos. No le subimos mucho. Le subimos a S1-900 y ganamos 214 kilovatios. Es muchísimo, ¿eh? Solo cambiándole el turbo. Bueno, seguramente se pueda dejar tunear muy, muy bien para darle muchísima caña. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Hecha un vistacito. Hot Wheels. Vamos, vamos. Conforme vayan saliendo. Estos ya los tenemos probaditos. Vamos con el Chevrolet Loop. 1972. Es muy raro. Contracción trasera, sin duda. Este va a pintar amarillo. Va a pintar todo en tele, tío. Igual, macho. Este va a cuatro velocidades. El otro tiene un poquito mejor de manejo. Bueno, está claro que este no es un coche... Este es un coche para... No sé si tuneándolo... El volante es una preciosidad, ¿eh? El volante que lleva es una preciosidad. Lleva el aro ese. El trocito de aro que se ve por debajo de los radios. Este es un coche para tocar el pito. O la bocina. Un volante muy parecido a ese. Menos espectacular. Llevaba el... El Seat 1500. Un coche ya con muchos años. Pero llevaba el aro, un aro alrededor. Llevaba el aro del volante, propiamente dicho. Y otro aro interior que era el Cresson. Que le apretaba y era el Cresson. Está realmente chulo. Está guapo. Está guapo el coche. O lo que sea esto. Esto es más que un coche. Parece una camioneta. Vamos a ver qué se le puede hacer a esto. Por delante parece también un... Un Seat 124. Un Fiat 124. O 131. Tiene un... Tiene un parecido. Vamos a ver la maestría. Que nos ofrece este coche. Pues... Bueno, parecido al otro. Pero no nos da dinero. Ruletitas. Tal, tal, tal. Vale. No sube tampoco nivel. Mejora personalizada. Bueno, pues... Yo creo que esto es imprescindible. En todos los coches estos. De 663 baja a 660. Pero sube... Sube... Sube todo. Si os dais cuenta. Porque lo que baja de manejo de frenado. No baja mucho. Imprescindible a este coche. Ponérselo. Sin duda. Porque encima de esto. Te baja nivel. Mejora. Va a mejorar. Un montón. Y en motorcitos. Que nos deja. Nos deja meterle... No sé qué motor llevará esto. Tiene... Le da un aspecto. Le da un aspecto a un... A un... Fiat. No es exactamente igual. Pero sí que le da un aspecto. Le da un... Le da un aire. Le da un aire. Vamos a ver. En esto. Pues... Yo creo que... Mira. Este también se puede... Se puede ensanchar. Pero solo de adelante. Si os des cuenta. El neumático. Pues... Nos deja un poquito menos de margen. El trasero. El delantero. También nos deja un poquito. Y... Los neum... Ah. Sí. Este... En este... En este neumático. Sí podemos mejorarlo bastante. Sí podemos mejorarlo bastante. Los forzas. Bueno. Los forzas o estos. Los que hay antes de forzas son... La misma calidad que forzas. Pero sin el dibujito. Sin las letritas de forzas. Pero este sí que es verdad que sale con un neumático bastante... Bastante malo. Bastante malucho. Entonces... Igual con poquita mejora de neumático. Un poquito más de anchura. Y cuatro tonterías. Podemos dejar un cochecito. Esto... Pues nada. Esto es lo típico. Lo típico. Sube. Fijaos. No sube mucho. Y este pues no lleva... Bueno, lleva el... El supercargador positivo este. ¿Cuánto le da? 46. 77. Bueno. Aunque este sí que le sube bastante de potencia. Vale. Pues... Visto para sentencia. Vamos a por el siguiente. El siguiente tendríamos... De 1969. Vamos bajando de año. Este sería el tercero. El camioncito. Lo más llamativo... De... De este vehículo. Sin duda. Sin duda. Es el... El volante ese que lleva. Super horizontal. Aunque aquí se ve menos horizontal. Que se veía en... Este que nivel saca. C. 563. Saca bajito. Nivel bajito. Pues este corre, ¿eh? Este corre. Este corre para ser... Para ser C. No sé si correrá mucho en velocidad punta. Pero sí que tiene aceleración. Da la sensación. Nos iremos comparando. Creo que sí. Yo creo que sí corre. Fijaos cómo se mueve. Es una cosa extraña el eje. Parece. Bueno. Este sí se ve bien, ¿eh? Con ese pedazo de cristal que lleva adelante. O luna. Se ve de puta madre. Una de las cosas que no me gusta de esta vista. Es precisamente eso. Que pierdes mucho... Mucho campo visual. Estás dentro de algo. Y no se ve muy bien. Porque ves muy poquito juego. Digamos, ¿no? Por eso me gusta un poquito más esta. Pero... Bueno, pues... Va bien, ¿eh? Va bien. Va bastante bien. Bueno, también se rompe. Vamos al tallercito. Vamos a ver mejor a iTunes. Lo que podemos hacerle... Lo que podemos hacerle... Este sí que sube de categoría. Poniéndole la atracción. Integral. Sí que sube de categoría. Sin embargo, este me ha parecido que tenía mejor manejo que el otro. Un V8. Y otro V8. Uno es 5,2 litros y otro es 7,2 litros. Menudo motoraco. Menudo motoraco. Le pueden meter a esto. Hombre, a un camioncito sí parece que le pega a un bicho de estos, ¿no? Esto va a ser lo de siempre. En los otros no lo he mirado. Bueno, y un alerón. Que a este no le queda mal del todo, ¿eh? No le queda mal del todo. Le parece que le cae ahí al pelo. No le queda mal, no le queda mal. En los otros no hemos mirado esto. El tipo de neumático, pues yo creo que igual... Ah, mira, no le deja meter más anchura. Sí que le deja... Ah, mira que bien. Porque lleva un neumático bastante malo también. Pero no deja meterle más anchura. Lo que sí deja es meterle... Llevo unas ruedas de camión chulísimas. Le metes aquí una super llanta de estas así... En plan... Una llanta 21. Queda guapísimo, ¿eh? Queda guapo, guapo. Bueno, el resto de cosas, pues imagino que más de lo mismo. Mmm, carburador. Esto como no hay inyección lleva carburador. Está guapo esto. No es habitual verlo aquí. No es habitual verlo aquí. El tema de los carburadores. Bueno, lo demás. Pues prácticamente es lo típico. Eso sí que era un poquito diferente. Pero lo demás es lo típico. La verdad es que... Tiene un aspecto muy bonito. Muy bonito.